¡Suscríbete! ¿Qué han dicho que es? No lo sé, se ha desmayado Creo que es aquí Ambulancia Sí, sí, es aquí, pasad ¿Qué ha pasado? Es el viejo De repente se ha derrumbado Vamos La chica es su rienda ¿Estabas aquí cuando ocurrió? Sí, acababa de entrar y la encontré en el sofá ¿Cómo se llama? Dave Carr Dave ¿Se pondrá bien? Dave, Dave No responde No, no responde ¿Cómo está? Parece que ahora está bien Pero será mejor cruzar los dedos Ya ¿Tiene algún otro familiar cercano? Sí, mi madre Pero vive en Cali Si no viene muy a menudo Ella y mi padre están separados Paul, tenemos que llegar pronto al hospital Se nos ha ido ¡Oh, Dios mío! ¿Ha muerto? ¡Oh, Dios! ¡No! Vamos, cálmate, cariño Cálmate Vamos, cálmate T- ¡Suscríbete al canal! ¡Papá! ¡Papá! ¡Suscríbete! 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 En estas imágenes podemos ver Una columna de milicianos que van camino del frente de Aragón. Como podéis ver, todos los vehículos llevan el nombre de la organización de trabajadores a la que pertenecen. Todos han sido nacionalizados, es decir, requisados por los trabajadores. Este pertenece al sindicato de los trabajadores del ferrocarril. Estos son de la CNT, el sindicato anarquista. Como podéis ver, todos les apoyan. Toda Barcelona está en la calle, pero tienen pocas armas. La mayoría no tiene armas. ¿Veis? Jóvenes, viejos, hombres, mujeres. Estos son los fascistas. Este es Franco, uno de los generales defensores de los privilegios. Y esto es lo que nos están haciendo. Los matan, abandonan los cuerpos... ...sólo por ser sindicalistas. Una derrota nuestra es también una derrota vuestra. Cada paso que acerca a Franco al poder, también acerca al poder a todos los fascistas de este país. Si Franco gana la guerra, el movimiento fascista aumentará en todas partes. Y muy pronto, camaradas, arrastrarán a todos los amantes de la libertad hacia la barbarie y hacia la guerra. Camaradas, no importa que seamos españoles, ingleses, americanos o chinos. Sobos una única clase de personas, con las mismas aspiraciones y la misma esperanza en una sociedad justa e igualitaria. Debéis uniros a nosotros. Haced de nuestra lucha vuestra lucha. ¡Unámonos! ¡Unámonos haciendo vuestro, nuestro grito no pasarán! Repetit conmigo, no pasarán, no pasarán, no pasarán... ¡No pasarán! 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 Kitty, me voy a España. Así como si nada, te vas a España. Bueno, no como si nada, pero me voy. Necesito tiempo para organizarlo. Pero ya quisiera poder estar en Barcelona. ¿Por qué tú? ¿Por qué tienes que ir tú? Porque puedo. Entiéndelo, yo no tengo ningún hijo. ¿Qué hago aquí, Kitty? Gano 15 libras semanales del paro. Ahora somos millones los que estamos parados y... Ya lo sé. No sé, voy a las manifestaciones, a los mítines, pero... Lo sé, he ido contigo. Sí, pero quiero hacer algo más. Pues hazlo aquí. Verás, debemos pararles ahora o de lo contrario será demasiado tarde, Kitty. Aquí no tenemos futuro. No quiero perderte. Ver aquí. Querida Kitty, lo he conseguido. Fue complicado y el mar estaba movido. Tenía ganas de salir de ese barco. Pero Larry, el que me consiguió esconder a bordo, superó todas las expectativas. Nos desembarcó en Marsella y nos puso camino de España. Más tarde conseguí que unos camioneros me llevasen hasta la frontera. No parece haber ninguna organización que ayude a voluntarios como yo. Debes arreglártelas tú mismo. No fue fácil pasar la frontera sin pasaporte y tuve que atravesar los Pirineos a pie. Debo haber hecho cientos de kilómetros. Tengo las botas hechas pedazos y los pies ardiendo. Estaba muerto de miedo, pero lo conseguimos. ¿Quieres sentarte? ¿Quieres sentarte? Sí, gracias. Por favor, señora. ¿Puedes mover la cara, pollo, para que este hombre pueda sentarse? Ya estoy en España. Y todo es tan luminoso que te duelen los ojos. Voy hacia Barcelona. Quizá vea algo de acción. ¿Te duelen los pies? Joder, solo podemos hacer una maserbieta contra el fascista. Tienes razón. Como tenemos pocas balas, usaremos tus pies. ¿Y vosotros? ¿Qué estás haciendo por aquí? ¿Y tú? ¿A qué has venido, España? Quiero luchar por la República. Yo también. Eso es a mi nombre. Cuantos más seamos, antes les venceremos. Sí, venceremos. ¿Quieres un poco? Bebe. Toma, toma. Salud. Gracias. Gracias. Está bueno, ¿eh? ¿Fumas? Oh, sí, gracias. Me llamo Bernard. Bernard Gourjón. Encantado. Yo soy David Carr. Bernard. ¿Fumáis, chicos? Sí, gracias. ¿Billetes, por favor? Bien. ¿Tienes papeles? ¿Alguna documentación? Sí, tengo el carné del partido. Estoy afiliado al Partido Comunista de Gran Bretaña. Ajá. Sí, lo tengo aquí. Mira, tengo esto. ¿Ves? Muy bien. Es para los camaradas del PUM. ¿El qué? El PUM, P-U-M. ¿PUM? ¿No? ¿No lo conoces? Nunca he oído hablar del PUM. Es el Partido Obrero de Unificación Marxista. Ah. ¿Billetes, por favor? Gracias. Vaya, no te voy a... Jefe, jefe, jefe. Que es un compañero nuestro que viene de fuera a ayudarnos a luchar contra los fascistas. Cuídalo. Bienvenido a España. Hospitalidad española. Bienvenido a España, hombre. Gracias. El sindicato ha tomado la línea. Y nosotros no cobramos billete a los que vienen a luchar contra los fascistas. El sindicato controla el ferrocarril. Gracias. 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 Gracias, compañero. Gracias. No tienes que pagar. Vaya, así que no tengo que pagar. No, no, es gratis. Muchísimas gracias. Gracias, camarada. De nada. Vaya, izquierda, derecha, izquierda, media vuelta. Vaya, izquierda, 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 derecha, izquierda. Arro. 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 ¿Quién ha hecho el desparad? Esperad a la voz ejecutiva. Arro. Media vuelta. Arro. Derecha. Arro. Derecha. Arro. Venga ya, coño, tanta izquierda, derecha. Cállate y alo que te estoy mandando. Estoy hasta los cojones de andar para aquí y para allá con un palo. ¿Entiendes? Esto es importante. Recógelo ahora mismo. Lo recoges tú. Yo me voy. ¿Dónde crees que vas, bonita? A mí tú no me puedes hablar así, ¿eh? Yo no soy tu mujer. Camarada, camarada, camarada. Yo voy a Madrid, ¿entiendes? Camarada. A mí se lo toman en serio. Camarada, la disciplina es importante. No me va haciendo el idiota, paseando arriba y abajo un palo. La disciplina es importante para la revolución, para los hombres y para las mujeres. Hay que tener disciplina. Nunca ganaremos si no hay disciplina. ¿Tú te crees que esto es un ejército? ¿A dónde vamos con esto? Esto es un ejército. ¿A mí para qué me vale esto? ¿Para desfilar delante de un palo? Estamos empezando, estamos empezando. Yo quiero que me des un arma. Combatirás, pero la disciplina es importante. Por favor, confía en mí y vuelve a la ciudad. ¿Y vosotros qué coño estáis mirando? Un poco de energía. ¿Viste más energía en los pasillos de los hospitales? ¡Derecha! En Alemania, yo era pastelero. ¿Play Street? Sí, pastelero. ¿Y tú, Gene? ¿En qué trabajabas? Eleven años en el mar. Bosa. ¿En la Marina Mercante? Sí, buen trabajo. Yo acabo de pasar seis días en el mar. Sé que no es para mí. Fui de Liverpool a Marsella y estuve mareado toda la travesía. No, odio el mar. Yo era criada. Limpiaba. Sí, sí, criaba. Trabajaba para una familia inglesa. El día que empezó todo, salieron corriendo para Inglaterra. Se fueron y me dejaron a mí sola en Barcelona. Así que soy libre por primera vez en mi vida. ¿Cámaras? Soy vital. ¿Traes armas? Sí. Antiques. Mousers de 1896. ¿Cuántos hay? 30. 30 Vale más luchar con bastón Muy bien, vamos Bien, cogedlos y llevadlos allí dentro Eso es Oye, ¿por qué sabes tanto de armas tú? Cinco años en el ejército francés Eras alento Camarada, ¿de dónde eres? Italiano, de Milano ¿Italiano? Sí O sea que conoces bien el fascismo Claro Conozco a esos cabrones ¿Eh? ¡Eh! ¿Qué? ¿Necesitas ayuda? No, lo hago sola Vale, Leona ¡Eh! ¿Qué? Espera, hombre, no corras ¿Por qué lo dices? ¿Te estás meando o qué? Vamos Izquierda, izquierda Izquierda, derecha, izquierda Despacio Ya estamos aquí Vamos a ver, acercáos un momento, por favor Venid aquí Siéntate Sentados, por favor Garibaldi, ven aquí Hola Me llamo Rafael Epochetti, capitán Lo sé Pero necesito más Garibaldis que Pochettis Venga, siéntate Leona, tú también Bien Las trincheras están al otro lado de la colina Nuestras trincheras Y detrás de ellas está el enemigo Y el único soldado bueno Del ejército de Franco Es el que está muerto Me llamo Vidal y seré vuestro capitán Somos del PUM Y nos encargamos de organizar Toda esta sección del frente Al oeste están los anarquistas Luchamos juntos Somos camaradas de armas Para vencer y para destruir el fascismo Y hacer la revolución de los campesinos Y los trabajadores ¿Comprendéis? No lo olvidéis Sed bienvenidos Vosotros sois mi grupo de combate ¿De acuerdo? Estamos orgullosos de que estéis aquí Para luchar en nuestro lado Hey, David Mira Las putas también están en el frente Sí, pero son más guapas que las de casa Sí Vamos, camaradas Que ya han llegado los refuerzos Querida Kitty Ya soy un soldado en la milicia del PUM Es el ejército popular Son hombres y mujeres normales Que luchan por una causa No como nuestro ejército El saludo no existe Elegimos a nuestros oficiales Y todo se discute y se vota Es el socialismo en acción Estoy en una sección especial La mayoría somos extranjeros Muchos hablamos castellano Y también inglés, claro Kugan, un irlandés Está al bando Todos cobramos igual Diez pesetas diarias Y nos las guardan para cuando tengamos permiso También nos dan un paquete de pitillos al día Lo que no está mal Se trata de una operación enorme Solo en este frente hay unos 20.000 milicianos No estoy en una brigada comunista Pero eso no importa Todos luchamos contra el mismo enemigo ¡Viva España! ¡Faixistas cabrons! ¡Morireu como ratas! ¡Esta puta! ¡Va a París! ¡Castrados fascistas! ¿Serán cabrones? ¡La comida aquí es buenísima! ¡De cojones! ¡Sí! ¡Aquí comemos pollo cada día! ¡A bola le vaciaré un cargador en el culo! ¡Por los terratenientes vais a morir de gracios! ¡A bola le voy a meter un cargador por el culo! Dave, ¿quieres cartuchos? Sí Viniendo de donde vienes, debes estar acostumbrado a este clima La jodida lluvia no para ¿Has estado allí? Sí, cinco años en Manchester Veía llover a través de los barrotes de la prisión ¿Por qué te encerraron? Por luchar contra los británicos ¡Vaya! ¡Asesinos de un pueblo libre! ¿Estás bien? David, ¿estás bien? David, ¿estás bien? Sí, sí Aquí hay de todo Franceses, alemanes, yanquis, españoles, claro Y un escocés, Jimmy Todos buenos chicos La línea del frente no parece moverse Vigilamos a los fascistas y ellos nos vigilan a nosotros Pasamos mucho tiempo sin hacer nada Esperando, cavando trincheras, patrullando, haciendo guardias Pero lo peor son los piojos Son peores que las chinches que tenemos en casa Te vuelven loco Ponen los huevos en el forro de los pantalones Y pasas la vida rascándote La comida no es ninguna maravilla Normalmente es pan y judías con los consiguientes problemas Mataría por algo de col y costillas Las mujeres son las que cocinan Es curioso verlas luchar en las trincheras al lado de los hombres Pero no te preocupes Ninguna te hace sombra ¿Pero quién le había dicho que ella había pollo? Yo, pero me habría equivocado ¡Mira, tío! Max El otro día cuando llegamos me dijiste que Blanca era puta Ya sabéis, una prostituta ¿Quién? ¿Quién? Tú me dijiste que Blanca era una prostituta Una puta, ¿no? Sí Sí Seguro Está buena ¿Buena? Muy buena No Sí Me tomáis el pelo Aquí todos lo sabemos Menos tú ¡Maita! ¿Es verdad? Verás, David Blanca me ha contado Unas historias Increíbles Vida dura Vida dura Muy dura Bueno, José te puede contar, ¿eh? Él la conoce bien, ellos ¿Sabe cómo hacerlo? Es una chica buena y barata Con qué barata, ¿eh? ¿Ves cómo no te tomaba el pelo? Venga, David, ahora es el momento Venga Que tengas suerte, camarada Buena suerte Ya verás Hola ¿Qué hay? ¿Un cigarrillo? No, gracias Mirad Verás, pensaba que si no tienes nada que hacer Más tarde tal vez querrías Ir a dar un paseo Ya sabes No te entiendo Quizá tú y yo Como Con 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 Kugan Cuando os vimos el otro día Kugan es mi hombre Mi compañero ¿Entiendes? Sí, claro Antes de la guerra Vivíamos juntos Nos alistamos juntos Vaya, lo siento Luchamos juntos Lo siento, perdona Bueno Nos vemos luego, ¿eh? ¡Bandilla de cabrones! Tú Ya hablaremos luego, ¿eh? Me lo he pasado bien ¿Que se me lo he pasado bien? Sí, gracias Mira, fíjate en esos ¿Qué? En esos que han cogido ¿Prisoneros fascistas? Sí También hay un oficial Sí, sí ¿Cuántos son? No sé Cuatro o cinco Van con Lorenz Kugan Jimmy ¿De dónde coño vendrán? Ni idea Miral, este jodido quiere hablar contigo Encontramos a estos hijos de puta Detrás de la línea Localizando el terreno, me parece Paraos aquí Sus armas ¿Cómo te llamas, chaval? José ¿José? ¿Tienes hambre? Llévatelos y denles algo de comer Jim Ok, vámonos ¿A dónde vas tú? Quieto aquí ¿Tienen hambre? ¿Sí o no? Tengo algunas preguntas que hacerte a ti Yo no tengo la obligación de contestar Soy un soldado profesional Solo cumplo con mi deber Mira, tu deber era apoyar al gobierno elegido por el pueblo No por un gobierno formado por gentuza Muy bien ¿Cuántos soldados tienes a tus órdenes? ¿Tenéis ametralladoras? ¿Artillería? ¿Así quieres que te obedezcan tus soldados? Por supuesto Somos un ejército de verdad Correo, macho ¿Macho? Sí Madruga Un perfume para ti, Jimmy ¿Sí? Sí, para mí, para ti ¿Digáte? Sí, vengo Memento No No Lo siento Júgan aquí No Yo No 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 ¿Pigat? ¿Estás bien? ¡Pigat! 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 ¿Dónde vas? ¡Áchate! ¡Áchate! ¿Qué te pasa? ¡Déjame! ¡Quiero irme a casa! ¡Quieto! Quiero irme a casa, ¿vale? ¿Por qué? ¡Quiero irme a casa! ¡Tengo cosas que resolver! ¿Pero tú estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Y te vas así? ¿Por las buenas? Estoy aquí porque quiero Y me iré cuando me dé la gana, ¿vale? No, eso no es así Lo siento mucho, pero no es así Aquí hay una disciplina, no te puedes ir cuando te da la gana Oye, mi mujer está jodiendo con otro tío ¿Quién va a tomar esa decisión? ¿Tú? ¿Vidal? Vale Bueno, ¿y qué pensabas hacer? Arrancarle los huevos a ese hijo de puta ¿Y eso para qué sirve? Vamos Piénsalo ¿De qué te va a servir eso? A lo mejor me siento un poco mejor Quiero que hagas lo que has venido a hacer Quedarte aquí Con los compañeros Que es donde tienes que estar Yo he venido aquí por ella Por la niña Por el futuro ¿Eres una niña? El mes pasado Hizo dos años ¿Y cómo se llama? Lidia Pues mira Si no ganamos esta guerra No hay futuro para nadie ¿Entiendes? Ni para Lidia Ni para tu mujer Ni para ti Ni para mí Ni para nadie ¿No entiendes? Las fotos te darán una idea Del frío que hacía Lo que no muestran Es que la lluvia Lo convirtió todo En un barrizal helado Siempre estábamos buscando leña Cualquier cosa Que pudiese calentarnos Kugan es un poco salvaje Aunque ya no sea de lira Siempre es el primero En salir de patrulla Y el último en regresar Sabe lo que hace Pero se arriesga demasiado Su novia se llama Blanca Está en nuestro grupo Es todo un carácter Lista como un lince No van siempre colgados El uno del otro Pero todo el mundo Sabe que son pareja Lo peor de estar aquí Es el no hacer nada Siempre estamos hablando Y discutiendo de política Me marcho tan lejos Para luchar contra el fascismo Y no hay manera de pillarlos En fin Parece que las cosas Empiezan a calentarse No solo el clima Mañana será un gran día Atacaremos un pueblo Que está en manos De los fascistas Piensa en nosotros Con todo mi amor David Con todo mi amor Con todo mi amor ¿Qué pasa? 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 ¡A這個... Se disparaba desde el campanario y estaba escondido de la resistía. ¡Un momento de silencio! ¡Dejamos que hable! ¡Un momento, silencio! Su rifla aún está caliente. Voy a hacer una pregunta simplemente. ¿Has disparado este fusil? ¡No! ¡Dime la verdad! ¿Has disparado este fusil? ¡Sí, hijo de puta! ¡Ahí está la broma! ¿Entonces qué es esto? ¡Es un saludo! ¡Hay que matarlo! ¡Qué hijo de puta! ¡Te voy a pegar un tiro! ¡Hay que matarlo! ¡Él delató a cinco compañeros de la CNT y ya están muertos! ¡Que lo maten! ¡Sí! ¡Eso es el culo! ¡Eso es el culo! ¡Eso es el culo! ¡Lo has disparado! ¡Lo has disparado! ¿Qué ha pasado? Los nacionales han cortado el telmo. ¿Cuándo? Yo he cogido a mi marido y me han cortado el telmo. ¿Por qué? Es verdad. Es verdad. ¿Por qué? Porque mi marido era miliciano. Vamos. Y no lo pudieron coger. ¡Cuatro jóvenes! ¡Lentes! Para que no mueran otra gente. ¡Vámonos, cabrón! ¡Vámonos, ¿por qué? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mira! 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 Eran anarquistas. Todos ellos eran muy jóvenes. Alguien le dijo al cura en concesión dónde estaban y los delató a los fascistas. Él sabía que ellos los matarían. ¡Hay que matarlo! ¡Hay que matarlo! ¡Vamos a matarlo! ¡No va a denunciar a más compañeros nuestros! ¡Déjalo aquí! 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 ¡Déjalo aquí Vaya, qué bonito. Realmente bonito. Me alegra que aprecias el buen gusto francés. Hola, chicos. Gracias, amiga. Blanca, quiero que sepas que siento mucho lo que ha pasado. Debí haber abierto fuego, pero no lo hice y le alcanzaron. Eso es lo que pasó. Era un buen hombre. Ya sabes, un valiente. Le echaremos de menos. Lo sé. Ya lo sé. Vamos, vamos. La primera vez que le vi, estaba tocando... ¿Cómo se dice? ¿La guitarra? No. Una más pequeña. ¿El banjo? Sí. Iba tocando el banjo. Por bares y cafés. Lo siento, Blanca. Ha sido culpa mía. Y yo no soy responsable porque... Tú no le mataste. Sí. Fueron los bastistas. Él dijo que quería balas y yo le dije que no quería. Hubiera pasado, tarde o temprano, a cualquiera de nosotros. Mejoras. Gracias. 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 ¡Gracias! El dolor que sentimos ahora es muy profundo, es verdad. Pero no debe paralizarnos. Los compañeros no han muerto inútilmente. Joséfina, Sebastián, Teresa, todos vosotros... Estáis y estamos luchando por lo mismo, por lo que ellos querían. Y no nos van a parar, que es lo que ellos querían. Están aquí con nosotros, luchando por lo mismo. Vamos a dejarlos en la tierra. Pero esta tierra ahora nos pertenece, compañeros, Y de aquí tenemos que sacar la fuerza para seguir luchando. Porque la batalla es larga y son muchos. Pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. El mañana es nuestro, compañeros. La lucha continúa. No pasarán. Nosotros pasaremos. Arriba parias de la tierra. En pie, famélica, legión. Los proletarios gritan guerra. Hasta el fin de la opresión. Borran rastros del pasado. Arriba esclavos, todos en pie. El mundo va a cambiar de base. En los nada de hoy, todos han de ser. ¡Agrubémonos todos en la lucha final! El género humano está internacional. ¡Agrubémonos todos en la lucha final! ¡El género humano está internacional! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Hasta el fascismo! ¡Vamos! ¡Viva la revolución! La casa de don Julián es la casa del pueblo. Vamos a empezar la reunión. Los que quieran tomar la palabra, adelante. Hay que colectivizar, porque tener en cuenta que los hombres, muchos se han ido al frente, están sin suministros, no tienen nada y en el pueblo los fascistas lo han dejado al mínimo. No hay alimentos suficientes para los vecinos del pueblo. Tenemos que colectivizar, lo antes posible, buscar suministros y suministrar al frente. Que para eso están nuestros vecinos, nuestros compañeros en el frente, luchando por nosotros. Bueno, y para eso también están las tierras de don Julián. Quiero decirte que una cosa, que yo estoy muy de acuerdo con que se colectivicen, o sea, que las tierras esas sean de todos. De todas formas, también acabando lo suyo, ¿no? Quiero decirte que... Todos debemos de tener para nuestro mantenimiento personal. Mi tierra me la trabajo yo, porque sacó el partido que me puedo sacar. Un momento, un momento, por palabras, por palabras, dí, José. ¿Entiendes? Porque yo, mi tierra me la trabajo yo a mi manera y me da el rendimiento que me da. Yo empecé con un trocito de tierra de nada y ahora tengo lo que tengo, pero porque yo... Pues joder, porque yo he empezado trabajando y he estado echándole horas ahí, ¿eh? A ver si te crees que... Un momento, un momento. Oye, respetemos las palabras. A ver, un momento, un momento. Respetemos las palabras. Un momento. Respetemos las palabras. Miguel, ¿qué quiere decir? Miguel, quiero decirle aquí al compañero que está muy bien que él quiera trabajar sus tierras, pero ¿cuánto mejor sería que las trabajemos juntos, todos? Claro. Tú, cuando llegara la cosecha, es que te comerás todo el trigo que cosecharás y todas las patatas que puedas sembrar. Claro, no es eso. Yo no, no, no es eso. Sí, pero es que necesitamos todo para poder salir adelante en la revolución, porque la revolución se tiene que hacer de seguidita, de seguidita, no esperar mañana. Claro, José, no es únicamente la cuestión de las tierras. Hay que hacer una sociedad nueva donde todos... Aniceto, un momento, por favor, un momento, Miguel. Que Aniceto había... Que estáis ahí, que nos daño la palabra y a nosotros nos dejáis de lado. La revolución es una vaca que va a parir. Si no la asistimos de seguida, se perderá la vaca, el becerro y los chicos se quedarán... Tiene razón, Miguel. Tiene razón, Miguel. Y hay que recordar que ha habido compañeros e hijos que han muerto en esta batalla y que hay que colectivizarlo, ¿me entiendes? Porque tiene que comer todo el pueblo, tiene que seguir adelante esta lucha que hemos comenzado. También hay que entender que somos personas y que cada uno es como es y que hay gente que sabe trabajar la tierra y hay gente que no. Que yo he empezado con un pedacito así de tierra y tengo lo que tengo porque me lo ha trabajado. Pero también hay en el poder de zapateros. ¿Para qué? Un momento, Paco, un momento, Paco, mire la palabra. Yo pienso que una de las cuestiones fundamentales es que la tierra produzca más. Aumentar la producción. Por lo que tenemos de ejemplo de otros pueblos es aumentar la producción porque se unifican las tierras y la producción es más rentable. Con un tractor puedes labrar cinco veces, en un día cinco veces lo que tú estás labrando con una mula. ¿Y la colectividad puede comprar ese tractor? Y el tractor puede ser de la colectividad y te ayuda a ti también en tu tierra. ¿Tanta colectividad, colectividad? ¿Sabéis que la colectividad va a ir bien? No, claro, si la pedida de todo el agosto de tu vida. Un momento. No hablemos todos juntos. Un momento. A ver, Sebastián. Hay experiencias de otros pueblos que han demostrado que esto ha funcionado. Es decir, en principio lo que creo que hay que hacer es abolir la propiedad privada. Cada uno no tiene que trabajar para él. Se pueden compartir los alimentos. Y a cada uno, según sus necesidades, se le da. Si necesita una vaca, se le da una vaca. O dos cordeos o tal. Porque todos tenemos cuatro o cinco hijos. Y todos nos hemos calentado las costillas de trabajar. Igual que tú. Lo que tus fincas están a la... Bueno, eh, un momento. Un momento, compañeros, que así no vamos a avanzar. No sé, se me ocurre ahora que están mirando aquí los compañeros milicianos a lo mejor que han visto cosas, que saben cosas. Sí, porque si alguien nos lo ha hecho una mano aquí, yo no sé cuándo va a acabar. Bueno, a mí me parece que... Espera, Teresa. Que es verdad, que tiene razón Pepe. Ya que están los compañeros milicianos aquí y que vienen de otros pueblos y tienen cierta experiencia y han visto otras coletivizaciones... ¿Habéis alguien de fuera? Oye, compañeros, que podéis hablar. Que la asamblea está abierta y vosotros sois parte de la asamblea. Que vuestra opinión está respetable como la de cualquiera de nosotros. Adelante. Es vuestro pueblo y dice que es vuestra decisión. No, no. No, pero bueno, es igual. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, this is what I think. And if anybody disagrees, I should just say so right out. Sí, va a dar su opinión, que si no estáis de acuerdo, que lo digáis. Sí, ok. You should take this estate, this house, this land, and divide it up amongst the people in the town right away. Deberíais tomar estas tierras, esta casa, y dividirla entre la gente. Ok, the decree passed by the Republican government in October allows for that. Hay un decreto del gobierno republicano de octubre que lo permite. Ok, it says all property owned by individuals involved in the insurrection will be confiscated. Sí, sí, pero aquí el problema es otro. Todos los terratenientes, all the landowners, help, Franco. We must collectivize all their lands. ¿Ya understand? ¿Comprendes? Todas las tierras hay que tener. I understand that, I understand that. I'm not a friend of the landowner, ok? I'm not here to defend landowners, ok? What are you going to do when you have a guy like... What's his name, Pepe? What are you going to do when you have a guy like Pepe who has... He's a tenant farmer and he has a couple of acres of land or... Dice que no está aquí para defender al terrateniente, pero que si algún compañero como Pepe no quiere formar parte del colectivo, ¿qué vamos a hacer? También él es antifascista. Pero en realidad, it won't work, porque it's going to pit the peasants against the antifascists, ok? No hay que enfrentar a los campesinos entre sí. ¿Pondréis en peligro vuestra producción de alimentos? Creo que hay que renunciar del todo a la propietad privada de la tierra. Hay que olvidarse de ello, porque mantiene a la gente en la mentalidad capitalista. Dice que no defiende la propiedad privada y que no es momento de discusiones teóricas sobre socialismo o reforma agraria, que hay que derrotar al fascismo. Pero Lawrence, este hombre no habla de lo que dicen los libros, sino que habla de su socialismo. No, no. Él dice que está de acuerdo con lo que piensa Bernal. Pero que no podremos colectivizar nada si estamos muertos. Pero eso no es así. En mi pueblo, la gente no esperó a que el gobierno les diera la tierra. La tomaron directamente. Nadie esperó a que les dijese lo que tenían que hacer con la tierra. La cogieron ellos mismos. Quiere que miréis más allá de este pueblo, que veáis el cuadro completo. Él no tiene ninguna duda de que los españoles, nosotros solos podemos acabar con Franco. Pero no se trata solamente de Franco. Está Mussolini y está Hitler detrás nuestro. Sí, excepto México y Rusia, el resto de los países no quieren vender armas a la república. Claro, porque son países capitalistas. Lo que dice es que son países capitalistas y que si queremos su ayuda, que la necesitamos, tenemos que moderar nuestros eslogans. Yo soy de Alemania. En Alemania teníamos la idea de la revolución. ¿Y qué ha pasado? Hemos sido el movimiento más fuerte en toda Europa con los trabajadores mejor organizados. Hemos sido 6 millones de trabajadores en sindicatos. ¿Y qué ha pasado? Está Hitler. Ahora estamos con Hitler. Porque los socialistas y los comunistas nos dijeron no a la revolución, la revolución más tarde. Cuando la gente vea, cuando el pueblo vea que puede tener el poder sobre su vida, sobre su tierra, cuando la colectificación sea una cosa real, entonces es posible que los países como Alemania, como Italia, se den cuenta a los pobres, se den cuenta que tienen el poder en sus manos. Con el pueblo armado ahí. Con los fascistas armados. No, 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 no. These people think they have something, but they have nothing. But we have to show to the people that we have... Nosotros somos pobres, pero tenemos la vida, tenemos el poder. No tenemos que estar agarrados con miedo a una pequeña propiedad. Tenemos la vida y moriremos cuando tengamos que morir. Pero mientras vivamos, moriremos. Deja que hable, deja que hable. Todos los trabajadores franceses tienen los ojos puestos en España y probablemente los de todo el mundo. Y creo que no es el momento para enfrentarse, para que nos enfrentemos los unos con los otros. Todos conocemos el precio de la libertad y todos hemos perdido muchos amigos. Jim, tienes unas ideas muy seductoras, pero yo quiero preguntarte algo. ¿A quién intentas calmar? ¿A los gobiernos extranjeros? ¿A los banqueros? ¿Qué es una revolución? No es nada más que un cambio radical en los privilegios, la riqueza y el poder. ¿Quieres decirme qué ocurrirá? ¿Cuál es la única forma de apaciguar a esta gente cuando las ideas queden diluidas de tal forma que ya no quede absolutamente nada? Ahora bien, tienes toda la razón cuando dices que deben ver más allá de su propio pueblo y observar lo que pasa afuera. Pero no solo a banqueros y gobiernos extranjeros. Lo que debemos ver es que detrás de estas ventanas, ahora, en esta misma tierra, hay dos millones de campesinos sin tierra. Desde que nacieron, su vida no ha sido más que miseria. Y a menos que recojamos esa energía ahora mismo, las ideas morirán. No habrá ningún cambio, todo será en vano. Las ideas son la base de todo. Jimmy, esa gente morirá a pesar de las ideas. Si Franco entra aquí, si Franco gana la guerra, matará a un millón de estas personas. No significan nada para él, solo son mierda. Es cierto. Así que, a menos que ganemos la guerra, no tiene sentido tener ideología. La ideología no existe como en un libro. Debería existir en un lugar. Debería ser real para gente real. Yo lo que quiero decir es que hay que arriesgarse. Porque, ¿qué conocemos? Miseria, hambre y desesperación. A lo mejor nos chafan, a lo mejor el fascismo nos vuelve a matar, nos machaca. Pero hoy quiero decir que vale la pena arriesgarse, continuar colectivizando y continuar mejorando nuestras vidas. Por favor, compañeros, por favor, ya está bien. Si no hay más palabras, compañeros, pasemos a la votación. Los que estén a favor de la colectivización. Una votación. Los que estén en contra. Compañeros, queda decidida la colectivización de las pruebas. ¡Venga! 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 ¡Soy, señor! ¡El enemigo está en el deber! El que más preciado es la libertad Hay que defenderla con fe y valor Alta la bandera revolucionaria Que del triunfo sin cesar nos lleva en pos Alta la bandera revolucionaria Blanca, ¿estás bien? Sí, gracias Pensaba que a lo mejor te dolía el pie Estoy bien, gracias Mejor así Hola Salud Y tú hablabas de ser pobre ¿Quién? Tú, con Kuga en aquella noche Hablábamos de cuando éramos críos Yo te puedo contar lo que es ser pobre Dos pesetas al día por trabajar en el campo Eso sí tienes suerte Familias campesinas viviendo en minas o cuevas Eso es ser pobre Por eso necesitamos la revolución ¡Mierda! No te rías Si no me río Te he visto No me estaba riendo No mientas ¿Te echo una mano? No digas ni una palabra más Quiero decirte, Kitty Que ya no soy el hombre que era Siento como si estuviese en otro plano ¿Me entiendes? Puedo ver más allá Y noto cosas que antes ni tan solo se me ocurrían Dejé Liverpool por una idea romántica y tonta Sin embargo, en la guerra matan a la gente Chicos como Kugan y mujeres y niños murieron en este pueblo Todo eso ya forma parte de mí y nunca lo podré olvidar Los aviones fascistas nos lanzaron panfletos de cómo estaban ganando la guerra Bueno, es difícil saber lo que ocurre en el resto de España Pero aquí en el frente de Aragón aguantamos la nuestra Si al menos tuviésemos armas decentes ¿Quién sabe? Quizás ahora veamos una hilera de tanques que baja por la colina Alguna esperanza hay Fíjate, Caraboli, Roca Escucha a mitad Max Venga Compañeros, escuchad Hoy debo ir a la comandancia Para una reunión muy importante que tengo con los mandos de nuestra columna Y digo que es muy importante Porque una vez allí deberemos discutir sobre nuestra integración en el nuevo ejército popular No hay otra salida El gobierno de Valencia dice que se acabaron las milicias Y dice que debemos entrar a formar parte del nuevo ejército popular comunista ¿De acuerdo? Es decir, que si nos negamos Ellos seguirán reteniendo las armas Y esas armas no son necesarias ¿Lo habéis entendido? Pues let's take a vote, ¿no? Votemos ¿Votamos? ¿Qué? Quiero decir algo, por favor Perdona Perdona un momento, por favor Quizás sea la última vez que podamos decidir algo como milicia ¿De acuerdo? Pienso que, tal vez Nos podríamos integrar al nuevo ejército popular Conseguir armas Alistarnos juntos Y así seguir siendo milicianos Eres un señor opio Eres un iluso Es imposible eso Eso es obvio, no veo nada malo en eso No estoy de acuerdo La creación de un ejército nuevo con sus saludos, su disciplina y la llaga militar Destruirá el espíritu revolucionario de la gente ¿De acuerdo? Y eso es exactamente lo que esperan los estalinistas Eso no tiene sentido, Bernard Estoy de acuerdo El Partido Comunista se creó para la revolución ¿Por qué iban a querer reprimir el espíritu revolucionario? Pero ya no es revolucionario Mira, la milicia es el corazón de la lucha Sí Stalin nos teme porque quiere firmar tratados con Occidente Y ya lo ha hecho, lo ha hecho con Francia O sea que para firmar tratados, para alcanzar recuerdos Necesita mostrarse respetable Y dar confianza ¿De acuerdo? Sí O sea que si nos respalda La revolución que estamos haciendo Perderá su respetabilidad Por ese motivo nosotros somos una verdadera amenaza para Stalin Y también para otros países No sé, Bernard Lo que estás diciendo puede ser correcto No lo sé No lo sé ¿Ok? Pero sé que no vamos a ganar esta guerra con un montón de amigas Tú serás un aficionado, pero yo no Jim, no tienes razón Vale, de acuerdo Tenemos experiencia Pero yo creo que hasta ahora lo hemos hecho bastante bien, Egin Pero podríamos haberlo hecho mejor, con armas Hemos salvado Valencia, Madrid, Barcelona Sí, ya lo sé Pero perdimos Toledo, Málaga y otras Hay algo que debemos tener claro En mi opinión nos están chantajeando Si aceptamos esas armas nos vienen con condiciones No les interesan socios, quieren vendidos Votemos Votemos Que sepan ya lo que pensamos Si estáis equivocando ¿Debemos apoyar a nuestros mandos cuando ellos insisten en quedarse con nuestras organizaciones revolucionarias? ¿Sí? Por supuesto Bien, cerramos el voto Sí 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 Mayoría absoluta Eh, vosotros Fijaos Mirad esto Hay que meter la bala por aquí ¿Eh? ¿Lo veis? Sí Y se empuja el cerrojo Eso es, cerrándolo Y luego se quita el seguro Y así esto ya está listo Para disparar Para disparar, eso es Sí, señor Vamos, señor Laurel Un parecido asombroso Sí, señor, asombroso Incluso al poner la mirada en blanco Venga Sostenlo El fusil más firme en el hombro En el hombro ¡Fuego! ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué tal? Bien ¿Bien? Oye, ¿tú tienes miedo del fusil? Sí Sí Acárralo bien Así No hay que tirar del gatillo bruscamente Acarícialo como si fuesen las tetas de una mujer ¿Eh? ¿Comprendes? Oye ¿Tú has hecho eso? ¿El qué? ¿Tocarle las tetas a una tía? ¡Hombre! ¿Sí? Ay, qué cerdo Silencio, por favor ¡Venga, más rápido! ¡Vamos, fuerza! ¡El puto rifle, cascita! ¡Esplotado al rifle! ¡Trae un palo! ¡Ja, ja, ja! ¡Desabrocha! ¡El palo! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Trancita! ¿Trancita! ¿Trancita? 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 ¡Trancita! ¡Trancita! Habría que llevarlo al hospital ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Y la puta escopeta me explotó en la cara! ¡Oh, jesús! ¡Vas a mierda! ¡Jesús! ¿Estás satisfecho ahora? ¿Esto es el equipamiento que te vayas por? ¡No, maldita! ¡Se ayer los, se ayer los! ¡No, no, no! ¡No es nada mejor que decir! ¡Por favor, déjalo en paz! ¡No lo ves! ¡Ya, I can see! ¡Ay, ay, ay! ¡Stupid ideas with a death wish! ¡Get to see what's going on here! ¡It's over! ¡It's complete! ¡It's finished! ¡Jesús, please! ¡Easy, man! ¡Fuck! ¡I've had it! ¡I've had it! Didi, ¿cómo iráis? ¿Y iráis o qué? ¿Cómo va? Estoy bien. ¡Estoy bien! Estoy bien. Cuidado. ¿Está muy lejos? A unos tres kilómetros. Te recogerán y te enviarán al hospital en Barcelona. Ya. Gracias. Cuando salgas del hospital, necesitarás algún sitio para descansar antes de volver. Sí. Conozco un sitio. Una pensión en Barcelona donde se aloja gente del POM. ¿Quieres que te dé la dirección? Sí, muy bien. Gracias. ¿Tú has estado alguna vez en esa pensión? Sí. A veces. Conozco a la patrona. Quédate allí. Dale mi nombre. Lo haré. Diré, me ha mandado Blanca. ¿Puede darme una habitación bonita, por favor? Salud, compañero. Salud. Ayúdame. Con cuidado. Que te vaya muy bien. Cuídate, Blanca. Te veo pronto. Te veo. 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 Adel. Hola. ¿Tiene usted una habitación para mí? ¿Quién eres? Me manda mi amiga Blanca. No recuerda el apellido. Me gusta tener ingleses. Sois limpios y aseados. ¿Es la mía? Sí, es la tuya. Sí. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué haces aquí? ¿No te alegras de verme? Sí, sí. Estoy sorprendido. ¿Y cómo está tu brazo? Oh, ahora está mejor. Me quitaron los puntos hace dos días. ¿Qué haces aquí? Bernard me dio siete días de permiso. Pensé que te sorprendería. Y lo has conseguido, sin duda alguna. He comprado vino. Está en la mesa. Voy enseguida. Estupendo. Sírvete. Y pon una copa para mí. Sí, claro. Por favor. ¿Cómo está Bernard? Está bien. ¿Sabes? Ahora ya no permiten que luchemos las mujeres. Reglas nuevas. Sí, ya lo había oído. Puedo ser enfermera, conducir un camión, ser cocinera. Pero no puedo disparar un arma nunca más. Como mujer debo saber dónde está mi lugar. ¿Maite será cocinera? No. Sí. Lo hará. Y será la peor cocinera de toda la milicia. No lo dudo. No es su tipo de trabajo. Las cosas se están cambiando muy deprisa. ¿Qué dijo Vinal sobre todo esto? Por favor. Ahora no quiero hablar de nada de eso. Muy bien. Hoy quiero olvidarlo todo. Balas, trincheras, política, muertes, traiciones. Quiero sentirme humana ante todo. Salud. Salud. Quítate la camisa. ¿Qué? Vamos. ¿La camisa? Bueno, bueno. Tiene botones. Con cuidado. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? Es la guardia de asalto, la policía de los viejos tiempos, que ahora han vuelto otra vez. Nosotros no tenemos armas en el frente y aquí en Barcelona la policía está armada hasta los dientes. Haré un poco de café. ¿Tienes cerillas? ¿Qué? ¿No hay cerillas? Sí, tengo en el Makuto. ¿Qué es esto? ¿Qué? Esto. En la milicia no tenemos uniformes como este. Verás, quería decírtelo. Ya no estaré más en la milicia. Me he alistado en las brigadas internacionales. Me voy al bacete. ¡Stalinista de mierda! ¡Cálmate! ¡Tú votaste! ¡Tú votaste! ¡Tú votaste para mantener la milicia! Sí, pero las cosas han cambiado. He cambiado de opinión. ¿Es por Lawrence? No. Él se marchó al día siguiente. No, no es por eso. Soy miembro del Partido Comunista. Nunca lo he ocultado. Pero luchaste con nosotros. Pero luchaste con nosotros, con el PUM. Sí, luché con el PUM. Y mira lo que me pasó. Tengo un trozo de metal en el brazo. Sabes perfectamente bien por qué ocurrió. Sabes que se negaron a darnos armas. David, los estalinistas traicionan la revolución. No lo creo. Ve a la batalla y habla con ellos. No tengo por qué hablar con ellos. En el hospital he hablado con otros. Nuestros líderes han sido expulsados del gobierno. Eso es política. Funciona así. No. Intentan disolvernos. Dicen que somos sociofascistas. Y tú, tú lo sabes. Sabes que nuestros periódicos están prohibidos. Que nuestros periodistas han sido arrestados. Y que muchos de ellos están en las checas. ¡Cámaras de tortura! No lo sé. Esperaré hasta verlo con mis propios ojos. Pero es que acaso no lo ves. ¿O no quieres verlo? ¿Por qué no me lo dijiste ayer? ¿Por qué? No quería decírtelo. ¡Sentiroso! Verás, lo intenté, pero... Blanca, vine a España a luchar por el socialismo, para luchar por la república. Y la mejor forma que veo de hacerlo es con las brigadas internacionales. Y si lo que dices es verdad, debe haber una buena razón. Tiene que haber alguna explicación. Claro que es verdad. Ya hay una explicación. Se llama estalinismo. ¿Qué vas a hacer? Volver al frente, donde están mis verdaderos camaradas. ¡Vamos, por favor! ¡Blanca! ¡Vamos, Blanca! ¡Escucha! ¡Blanca! ¡Cuídate mucho! ¡Por favor! Por eso estoy en Barcelona. Es terriblemente complicado, Kitty, y difícil de explicar. El problema radica en que la lucha parece desmoronarse ante nuestros ojos. Ya nadie se fía de nadie. Los anarquistas y el PUM tiran hacia un lado y los comunistas hacia otro. Es una locura. Lo único que puedo hacer es creer en el partido. Ellos deben saber lo que hacen. La ciudad es como un polvorín a punto de explotar. Hay camiones de la guardia de asalto por todas partes. Y la policía acaba de tomar por la fuerza la telefónica. Estaba en manos de los anarquistas. Dicen que los anarquistas están saboteando la guerra al interferir en asuntos de gobierno. Hay luchas en las calles y se levantan barricadas por todas partes. Hay tiros entre camaradas. Los fascistas se deben estar muriendo de risa. Tengo orden de alistarme en el escuadrón de los que apoyan al gobierno. Parece ser que nos envían a defender el cuartel general del Partido Comunista. No hay elección. No me gusta la perspectiva. No me gusta la perspectiva. La toma de la telefónica por las fuerzas de las armas constituye una declaración de guerra contra la clase obrera. Ya se le pongo. Se ha convocado una huelga general en todas las industrias menos en las que fabrican armas. Las fábricas, los talleres y los almacenes dejarán de trabajar. Las barricadas de la libertad se han vuelto a levantar en toda la ciudad. Cabrón. Vamos para defender la reacción. Las barricadas de la libertad 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 de la libertad. ¿Qué es lo que me ha partido? ¿Váis a matar a los fascistas? En vez de mataros los unos con los otros. Eso, eso, eso que son de nosotros. ¿Qué gritas? ¡Una puta albuezas! ¡Sí, señor! ¡Punto a los fascistas! ¡Hemos matado a los frutas! ¡Venga, pánchese! ¿Qué dices tú? ¿Qué gritas? ¿Es que no tenemos que comer o qué? Las madres tienen que poner... ¿Qué dices? ¡Que tenemos que poner la comida a la mesa! ¡No pelear a los frutas! ¡Punto a los fascistas! ¡Misera! 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 ¡Lo siento! ¡Lo siento, compañera! ¡Ay! 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 ¡Lo siento! ¡Cabrones! ¡Eh, tú, barioneta de Stalin! ¿En qué milicias estás? ¡En la división Carlos Mars! ¿Y tú qué? ¿En el tercio, no, Titre? ¡No, cabrón! ¡En la de Durruti, la mejor! ¡No sabéis ni distinguir al enemigo! ¿Qué hacéis? ¡Estáis locos! ¡No es verdad! ¡Vosotros habéis traicionado la causa revolucionaria! ¡Os habéis puesto al lado de los capitalistas! ¡Es mentira! ¡Vosotros habéis roto la unidad antifascista! ¡Hemos venido de Inglaterra a luchar contra los fascistas! ¿Eres inglés? Sí, ¿y tú? ¿De dónde eres? De Manchester. ¡Coño, yo soy de Liverpool! ¿Qué haces aquí? No lo sé. ¿Por qué no estás con nosotros? ¿Y tú por qué no estás con nosotros? ¡Ni puta idea! ¡Huele a comida fascista! ¡¿Qué estáis guisando, cabrones?! ¡Judías con Butifarra! ¿Tenéis hambre? ¡Sí, mucha! ¡Ya lo creo! ¡Pues ahí tenéis una! ¡Nunca más! ¿Qué? ¡Nunca! ¡Es el enemigo! ¡Ellos no son el enemigo! Las noticias siempre son las mismas. Esto no cambiará. Ayer más te, un amigo mío regresó del frente. ¡Muerto! ¡Muerto de hambre! ¡Es un desastre! ¿De qué frente? De Aragón. Los milicianos son un desastre. Aquello es una casa de putas. Todos mandan. Cuando hay que tomar decisiones, todos mandan. Todos son jefes allí. Me han dicho que no saben ni cargar las armas. Hombre, eso es demasiado. A mí me han asegurado que las mujeres milicianas, en vez de matar a los fascistas, que es lo que deberían hacer, lo que hacen es follárselos, ¿sabes? Se las follan. Los milicianos no hacen nada. Eso no nos cagan. Así no ganaremos la guerra. Se las pasan por la piedra. No hacen nada. Son una mierda. Los milicianos son un desastre. Son cuatro desgraciados que han cogido cuatro fusiles y galones... Eso es mentira. Yo estuve en el frente. Sí. Y fui miliciano. ¿Eres miliciano? Ahora estoy aquí porque... ¿Eres miliciano? Sí. No sabe lo que dice. Deja. ¿Seguro? ¿Qué? ¿De qué habláis? Eres un crío de mierda. ¿Qué? Al carajo, ¿todos? ¿Me entiendes? Sí, eso, un niño. ¿Pero qué dice este? Tú no sabes nada. No has visto una mierda. ¡Sentaos, cabrones! ¿Pero qué coños creéis? ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Podéis insultar así a los que defendemos la República? ¿Tú has visto por ahí a tus amigos, eh, cabrón? ¡Han de revistos! ¡Hijo de revistos! ¡Hijo de revistos! ¡Desgraciado! ¡Cabrón! ¡Tenando! ¡Tenando! ¿Entiendes? ¡Tenando ya! ¡Sentaos 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 ya! ¿Qué creéis que está pasando aquí, eh? ¿Qué creéis que está pasando? Si los mandamases del PUM y la TNT hacen una alianza, nos han jodido. ¡Eso es lo que está pasando! ¿Y ha de venir un extranjero a explicarlo? ¿Y qué? Gracias a que han venido, ¿no? ¡Eso es lo que está pasando! ¡Eso es lo que está pasando! ¿Lázaro? Sí, he resucitado. Por acero. Sí, pero no se ha olvidado. ¿Has vuelto? Sí, para siempre. ¡Roca! ¡Andrés! ¡Bernard! ¡David ha vuelto! ¿Qué tal, amigo? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ya ha pasado lo peor. Me alegro de veros. Oye, David, ¿qué ha pasado en Barcelona? Me he cansado de los comunistas. ¿Qué? ¿Eres espía de los comunistas? Claro. Jodido inglés. Bienvenido. Me alegra verte. Maite, Maite, Maite. Ahora, cocinan las mujeres. Maite, mira quién ha llegado. Mírala. Hola, compañera. ¿David? Sí. ¿Qué haces aquí? He vuelto para comer algo. Pues prepárate. Dicen que te ocupas de la cocina. No, en serio. ¿Qué ha pasado? En serio. ¿Qué hay en la carta? ¡Fucking judías! Jodías. Si es lo que más os gusta. Pero si es lo único que sabes cocinar. Es terrible. ¡Vete a la mierda, Pilar! Sí, cada día comemos judías. Pero están buenas. Sí, luego no hay quien nos aguante. Eso es verdad. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Bueno, bien. ¿Qué haces tú aquí? ¿Lo viste con tus propios ojos? Sí. Lo vi con mis propios ojos. Aunque él no lo quería ver. ¿De acuerdo? Sí. Aquí estoy. Compañera. Me alegro de verte otra vez. Sí, sí. A mí también. El partido apesta, Kitty. Nunca creí que iba a decir esto. Es malvado y corrupto. En Barcelona vi como cogían a buenos camaradas en la calle y los ejecutaban. Otros desaparecieron en las cámaras de tortura. Y esto sigue. Stalin utiliza a la clase obrera como piezas en un tablero de ajedrez. Los usa y los sacrifica. Las cosas han cambiado mientras he estado lejos. Algunos no han podido soportar las luchas internas. Todos hemos recibido muchos golpes. Se rumorea que vamos a atacar pronto y aún no tenemos armas. No hay apoyo. Pero esta batalla la ganaremos. A pesar de todo, tenemos los ánimos altos. Lucho en el frente de Huesca, primera línea de fuego. Aunque me tiré en el puente y también la pasarela. Aunque me tiré en el puente y también la pasarela. Me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela. Me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela. No se han hundido las banderas italianas. No se han hundido las banderas italianas. Y en el puente solo queda las que son de la punta. Y en el puente solo queda la punta. No se han hundido las banderas italianas. ¡Viva! ¡Viva! ¡Médicos! 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 No, 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 no. No entendéis nada, joder. No podemos más tener. Casi puedo oler a esos jodidos. Podrían haber tomado esta maldita colina hace mucha hora. Solo para demostrar que son ellos. Madruga, madruga, sácame de aquí, ¿eh? No me dejes vivir. ¡Polición! Ahora lo siento. De acuerdo. ¡Bernard, rápido, vigila y cúbrete! ¡Bernard! ¡Bernard! ¿Todos bien? ¿Saben dónde estamos? ¡No podremos aguantar! Pues hay que aguantar. ¿Dónde están? ¿Dónde están los desastros? ¡Hijos de puta! Nos están jodiendo, pero tenemos que aguantar aquí. No, no podemos quedarnos aquí. Vamos a quedarnos aquí. Tenemos que aguantar aquí. ¿Entiendes? No, no lo entiendes. No tenemos. Escúchame, tenemos que demostrarles quiénes somos, Bernard. Oye, ellos saben lo que está pasando aquí. Nadie dice que mandaran armas. Moriremos. Moriremos solos aquí. Y vosotros seguiréis, Martín. La prensa dice que estamos ayudando a los fascistas. ¡Pero somos revolucionarios! ¿Entiendes? ¡Luchadores! Es una orden. Sí, mi comandante. Retirada inmediata. Quiero que sepa que agataré esta orden, igual que lo hice cuando me obligó a mantener la posición. ¿De acuerdo? Me gustaría también... Escúchame un momento. Me gustaría saber quién se lo dirá a los que andamos subida aquí, esperando los prometidos refuerzos. ¿De acuerdo? A sus órdenes, mi comandante. ¡Juga! ¡Andrés! Vení aquí. Llevaros a mirar. Rápido. ¡Garibaldi! ¡Rápido! ¡Nos arreplegamos a la posición anterior! ¡Penset! ¡Venga, roca! ¡Vamos! ¡A sus, al teléfono! ¡Bernard! ¡A la izquierda con Jimmy y David! ¡Cubrir esa zona! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Médico! ¡Médico! ¡Con ellos! ¡Vamos, David! ¡Vengan, vosotros a andar! ¡Vamos, a andar! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A partir de ahora esta compañía queda disuelta! ¡Silencio! Podréis iros todos a casa, excepto los siguientes oficiales que quedan detenidos. ¡Tranquilo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué ha pasado en parte de la cabeza, compañero? ¡Asesinos! ¡Se van a fusilar! ¡Se van a fusilar! ¡Asesinos! ¡Es que sois unos asesinos! ¡Ordenéselo a sus hombres, oficial! ¡Controla a tus hombres, he dicho! ¡En qué vida! ¡En qué vida! ¡En qué vida! ¡En qué vida! ¡De estás con hierón! ¡En qué vida! ¡En qué vida! ¡En qué vida! ¡Másos, cuéxanos, cuéxanos! ¡En qué vida! ¡Cobarde! 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 They have to do this. You're being tricked. You're being tricked by your own leaders. You're being lied to. They're tricking you. The leaders of the blue are tricking you. They have proof. 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 Cerencio, coño. Todos quietos. Me cago en Dios. Quiet. Más trato. Más trato. Asesinos. Cerencio. Yferlo. Yferlo. Qué valientes que sois de la grandes. ¡Prendí a Aranda! ¡Se University! Mierda. ¡Sois unas mierdas! ¡Sois unas mierdas! ¡Apoy todo el tonto! ¡Fascismo! ¡Fascismo! ¡Abre los ojos! ¡Abajo el fascismo! ¡Fascismo! ¡Abajo el fascismo! ¡Fascismo! 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 ¡Fasc Hemos enterrado a Blanca en tierra colectivizada Le hubiese gustado a pesar de que los stalinistas llegaron al cabo de cuatro semanas y desmontaron la comuna Al menos la tierra le perteneció durante un tiempo Estoy intentando volver a casa, Kitty, pero no será fácil Circula una lista de buscados y yo figuro en ella como desertor y partidario del Poo No hay casas seguras y estamos siempre escondiéndonos entre descampados en las condiciones más duras También han sido asesinados algunos de los luchadores socialistas más honestos y dedicados a la causa Pero si recibes esta carta, quiero que entiendas que no me arrepiento de nada Las revoluciones son contagiosas Y si hubiésemos triunfado aquí, quizá hubiéramos podido cambiar el mundo No pasa nada, ya llegará nuestro día Vamos a dejarlos en la tierra Pero esta tierra ahora nos pertenece, compañeros Y de aquí tenemos que sacar la fuerza para seguir luchando Porque la batalla es larga y son muchos Pero nosotros somos muchos más Siempre seremos muchos más ¡El mañana es nuestro, compañeros! ¡Gracias! 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 Me gustaría decir una cosa El otro día encontré esto Estaba entre los papeles de mi abuelo Y pensé que le iría muy bien Es un poema de William Morris Y me gustaría leerlo Únete a la batalla En la que ningún hombre fracasa Porque aunque desaparezca o muera Sus actos siempre prevalecerán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!